La vicuña es un camélido de gran importancia en el país. Esta especie es representativa y emblemática en el Perú, siendo simbolizada en el escudo nacional. El Perú es un referente internacional de experiencia exitosa de recuperación y conservación del peligro de extinción de este camélido, ya que en la década de 1970 se encontró en peligro de extinción debido a la caza furtiva e ilegal para aprovechar su fibra. La vicuña también tiene una gran importancia estratégica, porque el Perú es el primer productor mundial de fibra de este camélido, resaltando Junín entre las regiones con mayor población de vicuñas a nivel nacional. La crianza de vicuña constituye una alternativa socioeconómica para el poblador altoandino, por ser una especie animal de alto valor económico, por la finura de su fibra. Esta fibra ha llegado a mercados internacionales y actualmente se expende a 300 dólares por kilogramo de fibra sucia de vicuña. La Dirección Regional de Agricultura Junín, promoviendo el cuidado de este camélido y apoyando a preservar los chacus que realiza la población para extraer la fibra cuidando y respetando el hábitat y la libertad de esta especie, entregó materiales para la instalación de cercos para el manejo de vicuña, en el marco de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sostenible de la Vicuña, en las comunidades de Huari y Huayhuay, de la provincia de Yaulela Oroya, y Huacapo, en la provincia de Tarma. Los materiales que se están entregándose a cada una de las comunidades son de 240 mallas, se las ha entregado inicialmente 1.600 postes, asimismo se están entregándose 80 kilos de grapas y 2.800 unidades de grifos, las que van a ir sujetadas entre las mallas. Estas mallas están yendo canalizadas para el tema de acercar sus terrenos, de esa manera tener en semi-cotilerio las vicuñas. Hoy la comunidad quedamente muy agradecida, porque se está haciendo realidad este proyecto, y también en mi calidad, toda la comunidad estamos muy agradecidos. Con este cerco permanente vamos a tener más incrementación, porque ya dentro del cerco vamos a tener fijo, cuántas vicuñas tenemos, que va a ser un censo casi seguro, una cosecha casi seguro, que va en beneficio de nuestras comunidades. Efectivamente, el día de hoy es un día muy especial para la comunidad de Huayhuay, a la cual estamos recibiendo de parte del proyecto de fortalecimiento y mejoramiento de las vicuñas, las mallas, con sus respectivos implementos. Este es un fortalecimiento y va a ser de mucho beneficio para nuestra comunidad, porque en la comunidad los hombres de campo trabajamos y vemos, y no estamos aprovechando ese recurso, y en esta vez estamos muy agradecidos a la Dirección Regional de Agricultura, por cuanto que ya se está haciendo realidad, para tener este cerco permanente y las vicuñas en cautiverio, y así poder aprovechar en su mayoría de la fila. Los presidentes de estas comunidades agradecieron la entrega de estos materiales, que según indica el proyecto consta en equipamiento y asistencia técnica por parte de la Dirección Regional de Agricultura, mientras que las comunidades pondrán la mano de obra para la instalación de estos cercos.